¡Precisamente desde el mar! ¡Ahí está! ¡Fueyma! 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 ¡Ya lo vio! ¡Ya lo vio! ¡Ahí está el hombre montando lanzas de ordenado! ¡Ganadería Santa Rosa, mi favor! ¡Y señor! ¡Vamos a ver a todos los niños negros! ¡Ahí está! ¡Bien sentadito! ¡Y nunca me voy a dejar de tomar con su rita! ¡Ahí se va! 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 ¡